DJ Zapatroneño 903 Y nos vamos todos a las fiestas de El Salvador Ay, me viene la patroa cantando tu bien todas las fiestas de El Salvador Y, que feliz yo vivo porque tengo amigos también chamacas que es lo mejor No, no soy barrandero pero esta vida quiero pasarla yo muy feliz Hoy, aunque estemos lejos nunca olvidamos las veras fiestas de la nación Vamos a gozar de San Vicente, la famosa feria de los santos La Candela Areña y Son Sonate, Santa Catarina, Usulután Las fiestas de Enero y Cobute, vamos en Febrero a Huachapán Del Divino Salvador del Mundo en San Salvador Ay, esta es la canción que yo voy cantando y todos bailando en nuestra nación Y, en todos los pueblos de corazón celebran el día de su patrón Ay, ay que bien se siente aún en San Vicente donde se baila con gran sabor Y, y yo con mi orquesta invitando a todos gocen las fiestas de El Salvador Son catorce departamentos, cuando llegas te reciben muy contentos En su pueblo se gozan las fiestas, la carroza, la pólvora y las ruedas Los pelotes locos, mi hermano, la gente con los psicotas de la mano Y en el baile se siente el sabor de mi El Salvador Y los niños quieren un algodón de feria, mi amor ¡Qué sabroso! Vamos a gozar a San Vicente, la famosa feria de los santos La candelareña en Tontonate, Santa Catarina en Zulután Las fiestas de enero en Cobute, vamos en Febrero a Huachapán Del Divino Salvador del Mundo en San Salvador San Vicente, la famosa feria de los santos Y su ayuda con su felicito un millón de colegios Y el salvadoreño 503 Olvidosamente salvadoreño Número 1 Visita Kuelosi Vivo de Soizes Viva la familia Vivo de So livedigan Vivo de So 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 Vivo de So